Ejecutivos de Estados Unidos espiaron en Venezuela a Nicolás Maduro para la CIA. La administración de Donald Trump sancionó a Maduro y al sector petrolero venezolano y también presentaron una acusación formal por la DEA contra Maduro que conlleva una recompensa de 15 millones de dólares para su arresto. Ahora, Nicolás Maduro dice que está abierto a dialogar con la nueva administración de Estados Unidos para calmar las tensiones entre los dos gobiernos. Pero a la vez está duplicando las acusaciones diciendo que seis ejecutivos petroleros estadounidenses espiaron para la CIA. Una afirmación que ha sido rechazada por Estados Unidos. Y de hecho Estados Unidos exige aún en esta administración y en la administración pasada la liberación de esos seis ejecutivos. Pero es cierto, la CIA está dentro de Venezuela de muchas formas y a través de muchas personas que Maduro no se imagina. La inteligencia de Estados Unidos ya había señalado que estaban más dentro y más cerca del círculo de lo que Nicolás Maduro se imaginaba. Además, la DEA sí se encuentra dentro de Venezuela. Pero las nuevas acusaciones de espionaje contra Sid, la subsidiaria con sede en Estados Unidos, ahora va a complicar el asunto para la posible simpatía que podría ganar en Washington Nicolás Maduro. Pero eso no va a suceder. Los funcionarios del Departamento de Estado de Biden ya lo han calificado como un dictador con el que no deberían comprometerse en ningún tipo de conversación. Maduro acusa a la CIA de infiltrarse y que empezaron a trabajar como agentes en la Agencia Central de Inteligencia y que esa es la verdad. Sin embargo, hay familiares de estos estadounidenses que dicen que ellos nunca fueron juzgados por ningún delito relacionado con el espionaje y ahora Nicolás Maduro sale con eso y que no fueron ni siquiera condenados a ningún cargo que tenga que ver con espionaje. De hecho, es la primera vez que Nicolás Maduro habla sobre el espionaje con alguno de los clientes de estos sujetos que son acusados. Así lo dijo uno de los abogados. Nicolás Maduro pesca en Río Revuelto, por supuesto. Está diciendo que va a enfrentar a los marines y al grupo elite de Colombia. También continúan con lo de la Guyana y el Esequibo. Piden diplomacia, pero continúan con estos buques pasándose por territorio que no pertenece legalmente, según las leyes internacionales, a Venezuela. Entonces, continúa la administración de Biden. Se está poniendo al tanto y veremos en los próximos días acciones contundentes contra el régimen de Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.